Bueno, pues ya se lo adelantaba al inicio de este espacio, pues las cosas allá en Estados Unidos con nuestros vecinos cada vez se ponen más interesantes en nuestra ruta Heraldo USA y quién mejor para contarnos cómo va la cosa así no como en las carreras de caballos, una trompita. Ahorita podríamos decir que los demócratas todavía se encuentran en una luna de miel. El entusiasmo provocado por la aparición de Kamala Harris, sea por el contraste que establece con Joe Biden o el contraste que establece por personalidad propia, es considerable. Es decir, es tanto que se esperaba con enorme expectativa una entrevista que dio esta noche a la cadena CNN, la primera que da en un mes desde que fue nombrada candidata y la que se esperaba que, pues de hecho, le preguntaran temas como sus cambios de opinión, por ejemplo, en migración respecto al fracking, este procedimiento de exageración de petróleo, respecto a la situación de la frontera y que aclarase sus posiciones sobre medio ambiente. Ella dio una serie de respuestas, ella dice no he cambiado mi opinión, lo que he cambiado, básicamente lo que he cambiado han sido la metodología porque ahora he estado cuatro años en el gobierno o cinco años en el gobierno y he visto el recorrido, he tenido que ajustar. Ahora, si esto satisface o no a sus votantes, pues lo veremos en los próximos días, pero el hecho es que por lo pronto, básicamente Kamala Harris y Donald Trump están empatados. Ahí es donde Trump dominaba categóricamente hace algunas semanas, ahorita está empatado y en algunos casos hasta ligeramente en desventaja. Y peor para Trump, en un sentido, hay el hecho de que no solo los estados bisagra están ahora en juego, sino que ahora están tratando, los demócratas están tratando de poner en juego estados que se consideraban casi seguros para Trump. Así que el juego está verdaderamente fuerte, lo pueden notar, por ejemplo, en las actitudes de Trump. Trump es un hombre al que le gusta mucho, es un candidato muy agresivo, un político muy, muy agresivo. Siempre, ¿no? Es inclusive insultante, le gusta hacer comentarios derogatorios sobre sus contrarios o sobre sus críticos. Y ha comenzado a hacerlos. El problema es que, por un lado, se está hablando con una mujer, mal que bien, puede decir lo que quiera de ella, pero es una mujer y hay una tradición de un relativo respeto, si se quiere, a las mujeres políticos. Hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Sí, ya no son los tiempos. Ya no son los tiempos. De antes, en donde pareciera que también a veces las figuras de las mujeres en el poder no eran. Ya no se puede hacer así consentidor o desaparecer que está consecuentando, tampoco se puede ser insultante, porque además las mujeres son 52% de los votantes de los Estados Unidos. Así que eso tiene una importancia. Pero también hay que decir que en este tenor que, en general, en el mundo, la mayoría somos mujeres y, sin embargo, no se le había dado el peso, malamente, el peso que ahora tienen las mujeres en la política. Tiene usted toda la razón. Pero el punto también es que falta que las mujeres se den su propio lugar en ese sentido. Es decir, vamos, no hay un bloque específico que sea mujeres, 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 mujeres. Es decir, no es un bloque granítico, es un bloque con mucho. Igual que en el caso de los hombres, son bloques también muy divididos o muy fraccionados. Ahora, el hecho, en todo caso, es que están empatados, van igualados. Ahora vienen muchos, vienen dos meses muy duros, muy, muy difíciles. Estamos hablando de bloques que se supone que van a obtener entre 80 y 90 millones de votantes cada uno. Por lo menos ese fue el voto que salió el año, hace cuatro años. Trump tuvo 82, 83 millones de votos, pero Biden tuvo 86, 87 millones de votos, algo así. Esa fue la relación. Entonces, estamos hablando de lo que se puede considerar una votación muy cerrada, muy fuerte, especialmente en algunos estados. Y otra vez, hay que seguir las encuestas, pero si alguien quiere seguir las encuestas, vea también las encuestas de los llamados Estado bisagra, porque es ahí donde se va a definir el voto, donde se va a definir la victoria. Así es. Pues vean, nosotros le hemos estado dando seguimiento a toda esta ruta allá en Estados Unidos, así que el martes próximo ya estaremos platicando aquí de qué pasó el fin de semana, cómo van las cosas, cuándo es el debate entre ellos. El 10 de septiembre. El 10 de septiembre. Y vamos a ver, porque uno de los temas importantes también va a ser el voto en el exterior. Aquí estuvieron, aquí en el periódico, en el grupo estuvieron un representante republicano y un representante demócrata en México. Lo interesante del tema es que los demócratas en México están mucho mejor organizados que los republicanos. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Aunque no lo parezcan. Pero bueno, gracias, don Pepe. Aquí nos vemos el martes. Hasta el martes. Gracias. Y no se pierda la sección de Orbe, que tiene toda esta información, entre otras más. Y en especial la de lunes. Y en especial la de lunes, es cierto. Va a estar muy interesante. Y como siempre, la mesa que se hace aquí con mi compañero Javier Solorzano. Gracias. De El Heraldo y José. Gracias, don Pepe.